No sabes cuánto tiempo busqué en tu reflejo El faro de tu alma en mi mar del desconcierto Sin mástil, sin velas, sin rumbo ni estrella A merced del temporal no me atormentar Y cada noche que pasé en tinieblas Hubiera dado mi vida por saber quién eras No sabes que eres el motor de mi coraje Entraste en mi corazón al abordaje Calando la madera de mi cubierta Con agua de rosa Y cada noche que pasé en tinieblas Hubiera dado mi vida por saber quién eras Mi mundo en el sol, mi viento del sur Eres sinfonía de notas en un pentagrama de luz Una ola del mar, lucero de sal Eres la mañana en un cuento helada La princesa encantada Y ahora que lo pienso Lo único verdadero Te recuerdo hace tiempo Y ahora que tengo tu mar en mi puerto No dejes que la marea me niegue un buen sol Y cada noche que pasé en tinieblas Hubiera dado mi vida por saber quién eras Mi mundo en el sol, mi viento del sur Eres sinfonía de notas en un pentagrama de luz Una ola del mar, lucero de sal Eres la mañana en un cuento helada La princesa encantada Y ahora que lo pienso Lo único verdadero Te recuerdo hace tiempo Mi mundo eres tú Mi viento del sur Eres sinfonía de notas en un pentagrama de luz Una ola del mar, lucero de sal Eres la mañana en un cuento helada La princesa encantada Y ahora que lo pienso Lo único verdadero Te recuerdo hace tiempo Es tucalero Muchas gracias ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!